El nombre completo de Bart es Bartolomeu Jojo Simpson. Bart fue creado por Matt Groening y es uno de los personajes principales de los Simpsons. Bart es el hijo mayor de la familia Simpson y tiene 10 años. Bart es famoso por su frase, Bart ha tenido varios trabajos en la serie, incluyendo ser vendedor de limonada, repartidor de periódicos y empleado en una tienda de cómics. Bart es muy hábil jugando videojuegos. El episodio Bart al futuro de la temporada 11 muestra a Bart como un adulto fracasado. Bart ha sido arrestado en varias ocasiones en la serie. Bart ha tenido varias novias en la serie, incluyendo a Jessica Lovejoy y a Nikki McKenna. Bart ha tenido varios enemigos en la serie, incluyendo a Bob Patiño y a Nelson Moons. Bart es el personaje de los Simpson con más merchandising. Bart ha sido nominado para varios premios Emmy. En el episodio Bart se hace famoso, Bart se convierte en un asistente personal del actor Krusty el payaso. Estar en el espectáculo es como un sueño. Somos afortunados, ¿verdad? Yo quisiera estar muerto. ¡No le hagas caso, muchacho! Esto es una fábrica de sueños, la cuna de la magia y de la fantasía. Ahora limpia mi retrete. En el episodio, Bart se convierte en estrella. Bart se convierte en el quarterback del equipo de fútbol americano de la escuela. Y tú, Bart, serás tacleador. ¡De pelos! ¡Ay! ¡Cuidado, Bart! Vas a romper mi calculadora. Quiero decir mi cabeza. El nombre de Bart apareció en la lista de nombres de personajes que Matt Groening creó en una servilleta mientras pensaba en la serie. Bart ha aparecido en varios videojuegos de los Simpson. Bart tiene una banda llamada The Party Pussy en un episodio de la serie. El episodio Do The Bartman cuenta con una canción de rap interpretada por Bart. El personaje de Bart ha aparecido en varias películas y series de televisión fuera de los Simpson, incluyendo en la película The Simpsons Movie y en la serie animada Family Guy. En la serie, Bart es un fanático del programa de televisión The Crusty The Clown Show. Bart ha sido llamado el Bad Boy de la familia Simpson. En el episodio Bart Reprueba, Bart tiene que repetir el cuarto grado porque fracasa en un examen. El episodio Bart Vs Australia causó controversia en ese país por su representación de la cultura australiana. En el episodio Bart se hace famoso, Bart se hace famoso por su frase yo no fui, después de que un accidente se atribuye a él. El episodio Bart tiene un elefante cuenta la historia de cómo Bart gana un elefante en una feria. En el episodio El cometa de Bart, Bart descubre un cometa que se dirige hacia Springfield. En el episodio Bart el temerario, Bart se convierte en un acróbata de motocross después de que Homer lo desafía a realizar una peligrosa maniobra. El episodio Bart se gana una seta fue el primer episodio en el que Bart es el personaje principal. En el episodio Bart es atropellado, Bart es atropellado por un automóvil y se encuentra en el cielo antes de ser revivido. En el episodio Bart es un genio, Bart es etiquetado como un genio después de intercambiar su examen con el de Martin Prince. ¿Qué estás mirando, Bart? ¿Volvieron esos horribles perros otra vez? ¡Tienen 20 minutos, niños!